Muy bien, aquí estamos de regreso, son las 11 y 58, estamos pisando el mediodía, tenemos la visita de Daniel Agostinelli que siempre gentilmente se acerca. ¿Cómo te va Daniel? Hola Juan, ¿cómo está la audiencia? ¿Cómo andas? Bueno, gracias por estar acá, Daniel es médico, por supuesto, referente de infectología a nivel regional y hay un tema sobresaliente en estos días, en este tiempo, que es el dengue. ¿Cómo estamos hoy en la región? Bueno, hoy, a ver, respecto a la región, creo que lo del país también es público conocimiento, estamos en una situación bastante compleja, si lo decimos compleja, respecto a otros años, a nivel país y a nivel también distintas jurisdicciones y Santa Fe también, de hecho, lo es, ya lo habíamos hablado que en el norte teníamos como muchos problemas. A nivel del sur, o nuestra región, bueno, la verdad es que venimos trabajando, estábamos contabilizando unos 34 casos, en distintas partes de todas, muchas, ¿no? Todas, muchas localidades de la región. Y, perdón, 34 desde el primero, no 34 que se están dando de forma simultánea, sino 34 casos acumulados en este periodo. No, claro, es un número acumulado. Exacto. Que ya digo que es en distintas localidades de la región y que también, como decíamos hoy, y yo lo charlaba con Pedro también, el doctor Bustol, que esto es lo mismo que, ¿ustedes se acuerdan cuando se notificaba casos COVID, donde siempre en los fines de semana, en los fines de semana largos, había como una caída, un retroceso o un atraso en la presentación o la denuncia del caso? Y, bueno, yo creo que esta semana otra vez vamos a tener como un aumento lógico cuando todo el fin de semana se caen un poquito esos números, pero, bueno, ya van a ir apareciendo. Bueno, esta es la situación real. La verdad es que no estamos con una situación más compleja que esa. Nuestros equipos de salud están trabajando fuertemente en todo lo que es la detección, el diagnóstico y, por supuesto, la actividad de bloqueo que ya lo dijimos más de una vez, más allá de que no se cansa de repetirlo. Y todo lo que es prevención y promoción respecto a cuál es la problemática de hecho de dengue. Yo te comentaba, por ahí lo podemos comentar también, la redundancia que estuvimos reunidos con la educación. Hoy venimos a esta reunión donde pudimos generar con la directora regional de educación y la reunión que hoy tenías con supervisora fue la excusa ideal como para tratar de... Ellos nos invitaron también a poner en énfasis esta problemática que es, obviamente, el dengue. Que la verdad es que el binomio, decíamos que el binomio educación y salud es muy fuerte. Nosotros, la verdad, que históricamente hemos trabajado mucho con la educación, más allá de que con el transcurrir del tiempo y por distintas situaciones, es como que hubo una pérdida, entre comillas, de esa devolución, de ese feedback entre los dos ministerios. Pero bueno, la idea es retomarlo y como excusa el tema dengue, me parece que es como un lugar o un tema como para volver a ese binomio de tratarlo conjuntamente. Y bueno, hoy lo planteamos, le planteamos este problema a educación, de tratar de que ellos pudieran ayudarnos. Siempre decíamos nosotros que la problemática de dengue no es un problema exclusivo de salud, más allá de que salud, de hecho, trabaja y de hecho ustedes lo saben. Pero creo que es una situación que va más allá de salud, que tiene que ver con distintos organismos y ministerios y gubernamentales, no gubernamentales, distintos entes que pudieran estar colaborando con esto y trabajar en conjunto en esto de lo que es fundamentalmente la prevención y la promoción. Fundamentalmente lo que le hicimos con educación era plantearle y era hacerle esta devolución de que, digamos, la situación fundamental, como siempre lo hablamos, que es la problemática de la presencia del mosquito en nuestra región. La presencia del mosquito en nuestra región es una situación que ya la conocemos, como siempre dijimos, es un insecto que vino a quedarse, como la enfermedad, y que, bueno, es un trabajo de todos el tratar de manejar lo que nosotros conocemos como un patio limpio. Volvemos a decir que es un mosquito comunitario que está en las distintas localidades de nuestra región, que la encontramos fundamentalmente en los patios del vecino. Estos potenciales criaderos, otra vez cacharro, tapa, botella, lata, todos aquellos potenciales criaderos que son los que van a acumular el agua y llegado el verano, bueno, ocasionar el problema cuando el mosquito, digamos, deposita en esos depósitos de agua de lluvia los que son los huevos y pueden hacer la ERE. Entonces, era pensar simplemente, trabajar con la educación, de que esto sería un problema para trabajarlo todo el año. Sí, que muchas veces son los chicos los mejores transmisores de estos mensajes dentro de la casa. Sí, sí, yo creo que es ideal, es una situación, como vos decís, son los que mejor llevan el problema a la casa y también llevan la solución, además de llevar el problema, pero es el mensajero ideal también, ¿no? Y justamente nos aprovechamos de esa cuestión, más allá de que esto sería como un equipo, una tropa que pudiera generar eso, también es una devolución para los chicos porque es nuestra generación, es la generación que va a tener este mensaje que necesitamos hoy como sociedad, ¿no? Esto de tratar de manejar justamente la higiene, un patio limpio, un patio de condiciones, que también yo les decía como devolución de que no solamente un patio que en esas condiciones genera una prevención para el dengue, sino para otras enfermedades de la naturaleza que tienen que ver con robedores, que tienen que ver con transmisión de otras enfermedades que también pueden ocurrir en humanos, como leptospirosis, antivirus, fibra hemorrágica, que están presentes en nuestro medio y que eso también es importante. Bueno, se hizo una buena reunión, sacamos muchas conclusiones y vamos a seguir por supuesto en reuniones, pero hicimos una devolución regional y tratamos de que pudiera optimizarse esto de volver a este binomio educación-salud-salud-educación para trabajar en conjunto que siempre nos sirvió como Estado. Bueno, y queremos reflotarlo y la excusa fue este tema. Dabas recién los números de dengue en la región, que seguramente era esta semana, pasado este fin de semana largo encima, puede llegar a subir un poquito, pero a nivel provincial, digamos, se viene estacionando el número, viene creciendo menos, ¿cómo es la lectura? Está estacionado, o sea, venía con una cuestión exponencial de una curva en crecimiento franca, ahora es como que se va mesetando de a poco. Obviamente, nosotros siempre decimos esto también respecto al dengue, pero fundamentalmente estos brotes, las cuestiones epidémicas tienen que ver justamente porque son estacionales, cambian en otras estaciones. Con el clima y los climas más proclima era la circulación de mosquitos. Tal cual, entonces la caída de las temperaturas, como vos decís, esto tiene que ver fundamentalmente a que la actividad del mosquito adulto cae, cae la población, cae la actividad del mosquito adulto, cae la capacidad de ovipostular de las hembras, cae la capacidad del vuelo y del picado de los mosquitos, del picado. Entonces, toda esta situación hace que, bueno, en esa cantidad de casos que hubiera, no pudiera haber una multiplicación acelerada o una curva ascendente de los mismos casos. Obviamente, que esto se puede ir cayendo cada vez más, como todo brote se va cayendo con las temperaturas extremas. Que no quiere decir esto que otra vez, porque esto es el trabajo de la prevención a futuro, que tenga que ver justamente que estos huevitos que van a soportar temperatura extrema, ya lo dijimos otra vez, temperatura de bajo cero, ambientes muy desecados, la desecación en sí, bueno, sostienen y sobreviven esa temperatura que siempre decimos que el huevo es la forma de resistencia de estas especies. No hay ovicida, o sea, conocemos cuestiones que tengan que ver con la adulticida, o sea, o la herbicida, que son elementos químicos que pueden, que de hecho matan ese tipo de formas. No hacía huevo, el huevo no. El huevo no. Por eso trabajamos, y esto es lo que hicimos con la educación, cómo eliminamos el huevo, una cuestión mecánica, o sea, eliminar esos cacharros. Claro. Eliminando esos cacharros, no hay químicos en este caso, más allá que podemos hablar de químicos o no, que está bien, que tanto cuándo o cómo, que eso también en un momento lo hemos enunciado, pero en este caso el trabajo es claramente trabajar fundamentalmente con la limpieza, o sea, con la limpieza mecánica de esta forma de resistencia que es el huevo. Sí, y además la educación va a servir a futuro, porque la experiencia demuestra que estas enfermedades, cuando aparecen, no suele ser un fenómeno de un verano, ¿no? Cuando llegan, generalmente llegan para quedarse, ¿no? Llegan para quedarse, sin lugar de duda, o sea, por eso decimos que el dengue y su vector, y que ahora tenemos otras especies, como el chikungunya, que ha tenido más casos en la Argentina que en otras veces, ha ocurrido que sí, que vino para quedarse. De hecho, para las mismas, nosotros tenemos semanas epidemiológicas, que las enumeramos, que son semanas de calendario, porque nosotros le ponemos un número, para las mismas semanas epidemiológicas hemos tenido más casos de dengue históricamente en la Argentina que otros años. O sea, que el último, el año 20, que fue, digamos, otro brote, para la misma época, para las mismas semanas epidemiológicas, hemos tenido mayor número de casos. Mayor número de casos que también estamos hablando de mortalidad. Y también tiene alguna cuestión de explicación, la cuestión de mortalidad que hemos visto este año, que siempre decimos lo mismo, o sea, el dengue tenemos que pensarlo como cuál es su carga de enfermedad. Cuando hablamos de carga de enfermedad de una patología inmunoprevenible o infectocontagiosa, tiene que ver con la capacidad de esta enfermedad, justamente, de enfermar a la gente, de generar hospitalizaciones y de generar muerte. La verdad es que, en contexto de brote, esta enfermedad es muy altamente, en alta morbilidad, o sea, la gente se enferma frecuentemente. Lo que tenemos baja es hospitalización y muerte. Y lo seguimos teniendo. Más allá de que uno diga, bueno, nos encanta que hemos tenido más muertes que otro año. Porque hubo muchísimos más casos. Porque hubo muchos más casos, pero también tenemos más muertes. Pero sigue siendo el mismo comportamiento. Esto es lo que queda claro para la gente. No es que nos viene un COVID en este momento. O sea, el dengue, en ese momento, más allá de que surgen polivariantes, antigénicas, o genéticamente un poco más distintas o complejas. Esto tiene que ver con mutaciones propias de los virus. Pero en un global, el dengue sigue siendo el mismo. O sea, sigue teniendo una alta capacidad de enfermar, pero poca hospitalización y poca mortalidad. A pesar de que muchos la pasan mal en serio, ¿no? Es que la pasan mal en serio, justamente por la morbilidad, o sea, la capacidad de enfermar. O sea, produce muchos síntomas, hay muy fuertes. Otra vez, el dolor de cabeza, el dolor muscular, la fiebre alta, la postración. Esto genera, justamente, mucha enfermedad o mucha carga de posibilidades de invalidar, de alguna manera, temporalmente a la persona. Y esto también lo que hace es sobrecargar los sistemas primarios, o sea, la atención primaria de salud. Que es lo que nos ocurre mucho en el norte. Más allá de que nosotros también estamos muy atentos y en eso estamos trabajando con más alerta. Por lo tanto, se sobrecarga el sistema de salud. Pero no pensamos en segundo, o tal vez, sin lugar a dudas, el tercer nivel, donde la carga de enfermedad, como vos viste, y como la gente sabe, que en el COVID sí es muy alta. O sea, se ha causado mucho el tercer nivel, las terapias, digamos, las cuestiones de complejidad. Tener que agrandar las terapias de manera urgente. Bueno, esto no es dengue. El dengue no ocurre en esa cuestión. Si enferma mucho, hospitaliza poco y hay poca mortalidad. Bien. Aunque, digamos, mortalidad, las todas las muertes importan, ¿no? Sí, sí. Obviamente, obviamente. Y apareció una novedad, que es la aprobación de la vacuna para nuestro país. ¿Qué implica esta vacuna? ¿En cuánto tiempo va a estar disponible? ¿Para quiénes? ¿Ya hay definiciones de ese tipo? Sí, ya hay definiciones. En realidad, lo que tenemos que entender, por eso yo hablaba de esto, y vuelvo a retomar esto, de la importancia de cómo es la enfermedad. Sí, sí, sí. Porque cómo es la enfermedad y cómo se comporta, nos va a servir como para qué hacemos con estas vacunas. Porque, digamos, toda esa situación de la enfermedad y su comportamiento hace a la posibilidad de para quién y cuánto y a quiénes va a dirigir la vacuna. Seguro. Si nosotros empezamos a hablar de vacunas, primero tenemos que pensar de cómo es este virus. Este virus, como ya todos los escuchamos, tiene que ver con cuatro serotipos, uno, dos, tres y cuatro justamente, que son antigénicamente diferentes. Esto es importante entenderlo porque el que se enferma del COVID, perdón, del dengue tipo 1, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, el que se enferma del tipo 1 va a generar una inmunidad homóloga, se llama técnicamente. Por lo menos no hay límites de tiempo hasta cuándo, pero no se va a volver a enfermar de ese serotipo. Al otro año, vamos a ponerle, ¿no? Ahora, sí se puede enfermar del 2, del 2, del 3 y del 4. Lo que sabemos ahora es que hay muchas circulaciones, fundamentalmente tenemos circulación de serotipo 1 en Argentina y tipo 2. Bien. Que el 2 es como que vino a sorprender, entre comillas, porque fue lo que nos ocurrió en el 2020 y en este 2023 también es muy alta la presencia del serotipo 2 del dengue. Históricamente hemos tenido el 1. Esto lo digo porque para después entender un poco por qué las mortalidades tal vez estuvieran ocurriendo. Entonces decíamos que hay 4 serotipos de este tipo de dengue y hay 2 cuestiones donde la mortalidad puede ser más probable. En pacientes siempre con inmunocompromiso, como cualquier patología, los extremos de la vida, la comorbilidad, el diabético, el cardiópata, el que tiene problemas renales, problemas neurológicos, bueno, todas aquellas personas con comorbilidades, las posibilidades de generar una complicación o muerte son de hecho más altas. Y la otra situación es haber tenido dengue previo. Tomamos estas dos cuestiones. O sea, la que es la persona con comorbilidad y esta persona que ya tuvo dengue otro año. En base a esto, bueno, podemos empezar a hablar de las vacunas. Las vacunas licenciadas en el mundo son dos y de hecho hay otras en estudios, como siempre se estudia, vacunas para otras cosas. Bueno, pero licenciadas tenemos dos. Fundamentalmente la que vino últimamente como noticia y que fue aprobada últimamente, que se llama Kudenga. Que es la japonesa. Que es la japonesa del laboratorio Takeda. Esta es una vacuna que se diferencia de una anterior que ahora lo vamos a decir. Que la otra es de Dengvaxia, que es Sanofi Pasteur de otro laboratorio. Que también está licenciada, está autorizada. Esta vacuna va dirigida a toda aquella... Nosotros lo que hablamos cuando vacunas siempre le ponemos un límite que tiene que ver con seguridad y eficacia. Es una vacuna muy segura porque genera fundamentalmente no complicaciones la vacuna per se, digo. Más que lo que ustedes conocen o la gente conoce. Sí, no tiene contraindicaciones. No hay contraindicación. Dolores en el sitio de adjoneamiento, de pinchazo, perdón, de la aguja, un poquito de febrícula, un estado pseudogripar. Lo que hacen generalmente la mayoría de las vacunas. Está fabricada sobre los cuatro serotipos. O sea, se toma un virus entero, que es un virus vivo atenuado, que es el dengue tipo 2. Y en base a eso se ensambla a los otros tres genéticamente y se hace una vacuna para los cuatro. O sea, la protección es para los cuatro serotipos. Bien. ¿Para quiénes va dirigida? ¿O para qué grupo etario? A partir de los cuatro años de vida está licenciada o autorizada por el ANMAT. Entonces lo decimos otra vez. Es el organismo gubernamental encargado de la aprobación de farmacología o distintos fármacos. En este caso la vacuna lo es. Todas las vacunas lo son. Entonces está licenciada a partir de los cuatro años en adelante. ¿Para quiénes va dirigida en cuanto a la posibilidad de que tenga dengue previo o no? ¿Qué quiero decir esto? Que va dirigida a todas las personas independientemente haya tenido dengue o no. Porque puede haber gente que haya tenido una o dos veces dengue en la vida. No importa. Esta vacuna va autorizada y dirigida a esta gente. Cosa distinta que te voy a nombrar de la otra vacuna. Esta vacuna va dirigida a toda esta población. Entonces yo te decía que muy segura. Cuando hablamos de eficacia, que es otra forma de medir las vacunas. La eficacia significa un patrón de medición que significa ver hasta cuándo genera una protección una vacuna para tal enfermedad. En este caso, CUDENGA, para lo que es dengue, lo que hace proteger hasta un 85% de la posibilidad o del riesgo de hospitalización y muerte de las personas. O sea, puede generar una protección otra vez para los cuatro serotipos, haya tenido o no dengue la persona, de generar una protección de hospitalización. O sea, no implica que no te contagies. No implica que no te contagies. Algo parecido a lo que escuchábamos con el COVID. Exactamente. O sea, te vas a contagiar igual, pero va a ser más leve. El 80% previene esa posibilidad de contagiar, como decís vos, de una persona enferma, vaya a internarse, vaya a complicarse o tenga riesgo de morir. Eso lo previene. Bien. Y ya también previene la enfermedad en sí, en un 60%. O sea, yo no me enfermo de dengue, en un 60% no tengo cobertura o posibilidad de protección frente al dengue. Para los cuatro serotipos, insisto, en la misma situación. Por lo tanto, digamos, si uno ve puntualmente lo que es carga de enfermedad, y otra vez, por eso vuelvo a lo anterior, para lo que es el impacto en las cuestiones de salud, para lo que es la morbilidad y para lo que es la posibilidad de generar complicación y muerte, si vos me decís ahora, todavía no está determinado, porque es una vacuna recientemente licenciada, se están trabajando los grupos de especialistas para ver y autorizar para qué grupos, en definitiva, va a ser la vacuna. Sí. Primero para aquellas zonas con alta densidad. Obviamente. O sea, no lo vamos a poner en tierra del fuego, que no lo hay. Sí, sí. Vamos a buscar lugares donde haya una alta densidad, una alta cantidad de población que habitualmente se enferma. Bueno, hoy la provincia de Santa Fe claramente debería estar. Claramente lo es. Sí. Claramente lo es. Y de hecho, lo estamos haciendo como potencial. Sí, sí. De hecho, va a ser dirigida fundamentalmente a aquellas personas que uno pueda generar y demostrar que hayan tenido dengue, porque yo te decía que las dos posibilidades de mortalidad... Claro, que mayor riesgo es cuando vuelve a contagiar. Haber tenido dengue, que ahora vamos a explicarlo por qué. Y la otra con la gente con comorbilidad. Entonces, para esta población con comorbilidad y para esta población que nosotros tenemos certificado que hayan tenido dengue previo, es que va a dirigir a la vacuna. ¿Por qué va a dirigir a la vacuna? Y esto es que, por ahí, los datos de mortalidad impactan un poco más. Hay una explicación, digamos, técnica y un poco fisiopatológica, que tiene que ver con una situación que se llama amplificación de la respuesta inmunitaria provocada por anticuerpo. Es un fenómeno inmunológico. Es un fenómeno inmunológico. Que esto se dispara o aparece cuando uno ya tiene dengue previo y vuelve a tener exposición nuevamente con otro virus dengue. Que en este caso, yo lo que decía, que hay una protección homóloga, o sea, de 1 a 1. O sea, dengue 1 no se va a contagiar otra vez con dengue 1. El que tuvo dengue 1 se puede contagiar... De dengue 2. De dengue 2. Y ahí el riesgo del famoso dengue hemorrágico, porque aparece esta, que es una sigla ADE, que es una amplificación de la respuesta inmunitaria. Es un fenómeno inmunológico del organismo. El organismo hace una hiper respuesta frente a la presencia de anticuerpos previos, porque yo ya tuve dengue previo. Al tener nuevamente dengue por otro tipo, otro serotipo distinto, aparece esta respuesta inmunitaria exagerada. Que es lo que, digamos, el organismo lo hace como un fin de protección, pero en definitiva es tan exagerada que nos puede generar riesgo, inclusive ya digo, de dengue hemorrágico, de hospitalización y hay posibilidad de morir. Esto es lo que hace el dengue en forma salvaje, lo que decimos en forma natural. Entonces lo que hace la vacuna justamente es proteger, es bloquear esa posibilidad. Porque directamente lo que hace es que yo no me enferme de otro tipo u otro serotipo de dengue. Entonces este que se enfermó de 1, no va a ocurrir esta nueva amplificación de esta enfermedad porque está bloqueado por la vacuna. Entonces este grupo que ya tuvo dengue previo es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Y esto me vuelvo al tema de la mortalidad. Yo decía que en otros años históricamente circuló mucho dengue 1. Hay gente que ha quedado, digamos, como respuesta o como huellas serológicas, de haber tenido dengue 1. Y en este año ha ocurrido una circulación, más que nada, hubo co-circulación de 1 y 2, pero hay mucho dengue 2. Por lo tanto esa gente probablemente se haya la de mortalidad, se haya contagiado con dengue 2. Esto es lo que, digamos, son una hipótesis, más que hipótesis, hay una fuerte evidencia de que esto pudo estar o puede estar ocurriendo. Gente que se había enfermado previamente, porque estamos viendo gente joven y sana, que de repente tiene que ver con esto. Entonces probablemente esta gente, en esta masividad de los brotes de epidemias, que seguramente hasta hay gente asintomática que tal vez haya tenido dengue y haya tenido muchos síntomas, hasta no lo supo y hoy viene un brote de dengue 2 y esa persona reacciona por esta respuesta inmunitaria alta con una posibilidad de morir. Entonces este grupo sería como clave para estar dirigida a la vacuna. Y el otro grupo, lo que hablábamos de los vulnerables, hayan no tenido dengue. O sea, son gente con comorbilidad. Las personas con comorbilidad y como aprendimos con el COVID. Entonces, la verdad es que estos serían los grupos para los cuales sería dirigida esta nueva vacuna que se llama Q-Denga. Por lo menos como prioridad, después se verá si hay más dosis, pero encarar ahí, empezar ahí. Y de hecho se está haciendo todo un trabajo de empezar a comprar, hay que negociar cuántas dosis, cuándo vendrían, etc. Porque todo tiene que ver con prevención, por lo tanto va a tener que ser antes del próximo verano cuando esto pudiera estar ocurriendo. Y lo que te decía que es, a partir de los 4 años de vida en adelante, de edad, y son dos dosis. Los dosis con un intervalo de 3 meses. Ese es el esquema de vacunación. ¿Por única vez serían esas dos dosis por única vez? Por ahora lo que se han hecho estudio, porque es una vacuna que, más allá de que sea nueva, técnicamente fue aprobado ya en el año pasado, se está usando en el mundo. De hecho, el Reino Unido la aprobó, la Agencia Europea también la aprobó. Son distintos entes regulatorios de salud que a su vez confluyen a distintos países. Entonces, la Agencia Europea, Indonesia, en su momento, el Reino Unido en este momento, y Anvisa, que es Brasil, que sería el ANMAT de Brasil. Es la que también la autorizó. Y de hecho, ya en algún lugar está reaprobada y está comenzándose su uso. Vos me decías, ¿hasta cuánto tiempo? Los estudios que se están viendo hasta ahora se cortaron a los 5 años. Se cortaron porque se hizo así, que hasta los 5 años habla de lo que estamos hablando. Mantiene la cobertura, digamos. La cobertura existe, esta inmunidad del 85% de prevenir hospitalización y muerte, o 60% de enfermarme, sigue hasta 5 años post-vacuna. Con estas dos dosis, hasta los 5 años habla. Bien. Va a haber estudios posteriores que dirán, si esa inmunidad continúa o va a haber que hacer algún refuerzo. Pero hasta los 4.5, 5 años está como aprobado. Bien. Hay la segunda vacuna, yo te decía que hay una segunda vacuna, que es de Invaxia. Que esta es como una vacuna que en Argentina no está como muy, digamos, está autorizada de hecho, pero se indica y no está todavía trabajada como para indicada, más que nada está pensada para el grupo especial. Porque acá hay una limitante con esta vacuna, que es la siguiente. Esta vacuna fundamentalmente, más allá de que tiene un grupo etario también, que puede ir de los 6 a los 45 años, o sea, es más acotado el grupo de edad. Algunos lo llevan a los 60. Porque también hay distintos países que adoptan su forma de administrarla. Uno lo dice de los 6 a los 45, otro lo dice de los 9 a los 45. Estados Unidos está de Invaxia lo que hace de 9 a los 16 años, fíjate. No, muy cortito. Muy cortito. Bueno, una condición fundamental, más allá que también previene la mortalidad en un 80%, esta Invaxia, que ya está aprobada en el 2015, es una vacuna ya antigua y aprobada en más de 20 países en el mundo, tiene como requisito fundamental, que esto es no negociable de alguna manera, que la persona haya tenido Invaxia previo. No hay otra manera de... y demostrada por laboratorio. O sea, yo tengo que demostrar... Sí, sí, sí. Con un papelito que diga en un laboratorio que me hagan un análisis que diga, che, vos tuviste hace uno o dos años, mirá, tenés anticuerpos. Entonces vos sí vacunate. Ahora, la persona que nunca o no puede demostrar la evidencia de que tuvo dengue, esta vacuna no está indicada. Bien. Es más, está contraindicada, porque puede generar complicaciones hasta provocar esto que yo te decía, esto de la amplificación de la inmunidad mediada por vacuna. Por eso, porque ha habido algunas dificultades en su uso, y esto trajo aparejado de que únicamente en ese contexto de haber tenido dengue previo, esta vacuna sí, a partir de ahí, es segura. De otra manera no. Bien. Todas estas cuestiones... Sí. ...tienen que ver fundamentalmente, está pensado para Argentina en dos contextos, porque todavía no hay lineamientos finales técnicos de esto. Esto que yo te decía, la gente que tuvo, acordás otra vez que la CUDENGA, la TAKEDA, la que estamos hablando de recientemente, se vacuna a todo el mundo teniendo o no haya tenido dengue. Eso es importante, a diferencia de la otra vacuna, la DENVAXIA que recién la nombré. Esta nueva vacuna, se vacuna a toda la población, haya tenido o no, o posibilidad de vacunarse a toda la población, haya o no tenido dengue. Sí, a partir de los cuatro años, sin límite de edad. Pero entonces estaba pensando, para justamente esta población que haya tenido dengue, nada más que justamente como una estrategia, cosa que es muy importante, y la otra es la cantidad de gente vulnerable. Que tiene factor de riesgo. Y como adicional, por ahí, tratar de bajar en zonas muy endémicas, bajar la cantidad de enfermedad. ¿Para qué? Para que no impactara en el sistema de salud. Tratar de no impactar, porque es una vacuna segura, está aprobada, está aprobada por la ANMAD, entonces, de hecho, se va a usar. Pero hubo toda una reunión de esto, y esto era lo que voy finalmente, finalmente no, vamos a seguir, por supuesto, lo que vos quieras, digo. Estamos jugando con el tiempo ya, así que creo que va a ser para siempre. Bueno, pero digo, como finalmente que esto, que es una prevención, y la vacuna para mí, yo siempre lo digo, yo soy un repro vacuna, yo creo que con el agua potable, agua potable y la vacuna fueron las dos medidas en salud pública históricas que más salvaron vida en la historia de la humanidad. Son las dos herramientas en salud pública que más lo hicieron. Decía que como prevención primaria no quita la otra cuestión de lo que hablábamos, incluso lo que yo arranqué cuando hablamos de educación, en esto de trabajar en la concientización, trabajar en la prevención, en la promoción de, fundamentalmente, la eliminación de todo lo que sea un descacharrabo, trabajar sobre el mosquito, trabajar sobre el mosquito, esto es fundamental. O sea, si nos pensamos que nos quedamos cruzados... La vacuna no quita todo lo demás. No, porque ahora nos quedamos cruzados, sí, che, que venga la vacuna. Sí, sí, sí. Me quedo cruzado de brazo y el patio es un chiquero, o sea, de alguna manera, pero no, la verdad no, en serio, digo, lo que se trabajó fundamentalmente, dejando muy claro y establecido por los distintos organismos que trabajaron, inclusive con los que adquirieron la vacuna, es el compromiso del Estado en generar políticas que pudieran advertir a la población, educar a la población sobre trabajar, fundamentalmente, sobre eliminación de cacharros, inservibles, etcétera, lo que hablamos del patio limpio. Ahí está. Clarísimo, Daniel, como siempre. No, por favor. Muchas gracias por la visita. Gracias, Juan. Daniel Agostinelli nos acompañó. Vamos a una pequeñísima, cortísima pausa de un minuto y medio y venimos con el cierre.